¿Qué estás escribiendo? Díganme. Estamos, ¿no? ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué pasa? ¿Me ves bien? Yo te veo perfecto. Tengo la señal. Te veo bien, te veo bien. Lo que pasa es que estoy llegando a Los Ángeles. Quería estar ya en el hotel para cuando hablaras contigo, pero sigo en el carro. Estoy apenas llegando. No te preocupes, brother. Yo estoy en Puerto Rico. Saludos desde la isla. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un besote hasta allá. Qué buena onda. Saludos a toda la familia también. ¿Y cómo están todos? Oye, qué emoción. Tenemos canción nueva, güey. ¿Nueva qué? Como yo le digo a todo el mundo, que es una canción que tenemos con nosotros ya varios años. Pero esto tenía que lanzarse cuando se tenía que lanzar, ni antes ni después. Y obviamente con la pandemia y todo el rollo, yo dije que ahora es el momento. ¿Tú no crees? Cien por ciento. Cien por ciento. Yo también creía que había que darle espacio. Obviamente, güey, yo estoy emocionadísimo. Desde que la grabamos, estaba feliz de haberla hecho. Y además estuvo súper lindo el día que la grabamos, que fue hacia allá. Así fue, que estuviste en casa. La grabamos en Los Ángeles y allí estaba. Yo decía, con el monstruo este que canta como un dios. Yo, bueno, yo voy a aceptar lo que yo puedo. Imagínate yo. Llegué nervioso a tu casa. Terminé, salí bien a gusto, pero llegué nervioso a tu casa. O sea, de verdad no sabes. Pero, güey, sí, qué gozada. Y ahora, pues no mames el video. Qué belleza. Estoy bien emocionado del video. ¿Tú? Oye, pues, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, creo que fueron unos días preciosos en Puerto Rico, filmando el video. Esas playas hermosas. El trabajar con Ángela, que es una diosa. Tú sabes que yo, obviamente, cuando empiezan a llegar todos los tratamientos, yo decía, ¿a quién, quién, quién? Porque queremos una modelo. Y de momento me vino la mente así. Es que tiene que ser ella. Y esa misma noche mandamos un mensaje. ¿Sabes cómo es? Que a través de Instagram nos comunicamos ya hoy día. Y ella me dice, bueno, yo estoy aquí en España. Yo me iba a acostar a dormir ahora. ¿Y ahora quién duerme? Decía ella. Porque era muy tarde en la noche de España. Y, bueno, pues, finalmente, Daniela, Daniela Vesco, que fue la directora, pues, muchas gracias, Daniela, por ese tratamiento tan hermoso y tan especial. Y, obviamente, por la energía tan mágica que siempre hay en el cel a la hora de filmar. Era la más emocionada, ¿no? Ella es como que te contagiaba de la emoción. Y, sí, la verdad, sí, como que todo, todo el conjunto de lo que sucedió ese día estuvo, estuvo mágico y el resultado está que te mueres, ¿no? Está lindo, está precioso el video. De verdad que es súper especial. Y, bueno, pues, sí, es que la energía que había en esos días en esa filmación fue maravillosa. Que hubo uno que llegaron, que pudieron venir hasta Puerto Rico para filmarlo. Así que... Lo logramos. Lo logramos. Bueno, yo, tenemos que esperar aquí un ratito. Yo estaba viendo a ver si estaba Angela por ahí, pero, bueno, no importa. Lo importante es que estamos aquí platicando. El video sale ahora. Gracias. 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 enfrente de todo el mundo, güey, no sabes cómo te admiro y lo que ha sido para mí en mi carrera, o sea, güey, es muy, es un es un pico muy cabrón para mí cantar contigo, ¿sabes? Y estoy bien emocionado de que de que ya la gente lo vaya a escuchar por fin. Pues esta canción va a ser ¡Gracias! Bueno, esto nunca yo lo hemos hablado, ¿verdad? Esto salió ahora, esto fue güey, o sea, cuando tú digas, en donde tú digas éramos nosotros puestísimos los tres rayados de la vida. Qué gusto, ¿dónde están los dos locos? ¿Dónde están los demás? Saluda, ¿está en México? Los tres estamos llegando a Los Ángeles, nomás que como estamos, Julio vive aquí en San Diego, entonces estamos cada día en su itinerario, y tocamos allá en Sanaheim. Obvio, 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 me le manda saludos por favor de mi parte. Yo les digo, yo les digo, ellos te mandan seguro abrazos y besos y mil buena onda. Siempre. Oye, ¿y qué sigues en Puerto Rico? Yo sigo en Puerto Rico, no me quiero ir. Yo estoy aquí desde diciembre. Digo, obviamente fui a México a hacer la gira, que fue maravillosa a todos en México. Muchas gracias por ese apoyo siempre, ese cariño, ese foro sol fue... Es que unante tu foro sol. Como que diez minutos, pero yo lo que quiero es que la gente vea esto ya. La gente vea ya. Sale a las tres. ¿Perdón? Sale a las tres. Sale a las tres horas de Los Ángeles. Sale a las... Son las tres, ¿no? Y aquí, bueno, nada, en diez minutos ya sale. Estamos listos. Saludos desde Brasil. ¿Quién más nos está escribiendo? Yo siempre le digo a la gente que mande una banderita de dónde nos están escribiendo. Aquí nos escriben desde Argentina. Argentina siempre presente. Los quiero. Argentina. Brasil. Oye, Brasil. Todo bien. Qué saudade. Oye, Cheyano nos está escribiendo desde Inglaterra. Mucho, mucho cariño a todo el mundo. Hola, Carlitos. Chile. ¿Qué pasa, Chile? Saludos. Ah, mira, Joan. Dale, papi. Aquí estoy viendo toda la... Mira, Perú nos está escribiendo. Hola, saludos. Aquí está México. De Perú, de México. Muchísimas de México. Mira, Alexandra Poblán, mi cuñada. Alexandra, ¿cómo estás? Saludos. Cuídame al sobrino que lo amo con todo mi corazón. Seguimos Buenos Aires, Inglaterra. Chino. Dios mío, aquí están todos. Puerto Rico presente. Colombia. Cuba. Seguimos Ecuador. Está España. Saludos España. Bueno, estamos ya listos para lanzar la canción Inputs Media. Saludos desde... Saludos de Puerto Rico. Estamos aquí al lado, prácticamente. Francesco, todo el mundo. Uruguay, Venezuela. Los quiero. Mucho, 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 mucho cariño. Es chulada. Y entonces, pues nada. ¿Qué vamos a decir? Señores, gracias una vez más por todo su apoyo. Gracias por el amor. Espero que esta canción les toque el corazón tanto como nos toca el corazón a nosotros. República Dominicana, saludos. Canadá. Bueno, ustedes disculpen que yo me... El aspecto romántico que tiene. Obviamente, seguiremos trabajando con muchos sonidos y sonidos bailables y sonidos del Caribe. Mira, Irán, Irán. Irán está presente también aquí. Wow. Pero que es una... Es ese tipo de canciones que me lleva como que al comienzo y como que me deja un buen sabor de boca. Un poquito de tierra, ¿no? Y también de lo que fue. A las raíces, pues, más bien. ¿No? Sí, es por siempre. Siempre es bueno, saludable y refrescante volver al comienzo. Y claro, está el amor de mi vida, fuego contra fuego, pero aquí estamos con esta que es una... Gracias por tu tiempo siempre, man. Y ojalá que nos veamos pronto para seguir en el chisme y en la risa. Seguro, seguro. Un honor, de verdad. Estamos hablando y estamos en contacto. Un besote a toda la familia también y nos vemos pronto. Dale, dale, dale. Oye, y a todo el mundo que comenten, que comenten, que comenten lo que piensan de la canción. Ojalá que les guste mucho. Sí, por favor, por favor. Qué especial. Bueno, un abrazo, hermano. Que disfrutes de California y estamos en contacto. Nos vemos pronto, familia. Ahora, todos a YouTube, a YouTube para que vean el video. Los quiero. Chao.